La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca confirmó la detención de seis sujetos, quienes se encuentran presuntamente involucrados con el robo de hidrocarburo en la región mixteca, así como la detención de 10 individuos más y el aseguramiento de dos camiones tipo Thornton cargados con aproximadamente 80 tambos con capacidad de 200 litros cada uno, abastecidos en su totalidad de hidrocarburo. Dos hombres fueron detenidos derivados de un asalto a una tienda de abarrotes a la altura del Deportivo Camino Real en Tlaxiaco, encontrándoseles además dos armas de fuego. El propietario resultó lesionado por impactos de bala. En Salina Cruz, taxistas de diversos sindicatos crearán un frente común para evitar el ingreso de mototaxistas y la anuencia de más concesiones para el municipio, pues señalan que este tipo de servicio está lacerando la economía de más de 500 unidades que sí están reguladas. La directora del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, Aida Ruiz García, dijo que el deceso de un habitante de la villa de Tututepec en el río Bravo, identificado como Juan Antonio Mariche Ruiz cuando pretendía cruzar la frontera a los Estados Unidos, no se puede confirmar oficialmente porque no se tiene la certeza de su identidad.